Hoy esto, y cierro con esta pregunta, ¿no es una manera de alejar los miedos a la muerte, pensar en una vida más allá de la muerte? ¿Qué te pasó con la irreligión históricamente? Para eso hay que creer. ¿Vos no crees? No, no tengo esa suerte. Sería una buena solución. ¿No vas a creer nunca? Porque sé que a Sarmiento le ofrecieron cuando estaba en su lecho de muerte. Creer. Creer. Y dijo, no, yo llegué hasta acá sin creer. No es una decisión. La fe no es una decisión. No. Y dice, bueno, mañana voy a empezar a creer, como quien deja de fumar. No. Eso sucede o no sucede. Y me temo que después de pasar por algunos paisajes, por algunos ríos del pensamiento, ya no se puede regresar. No se puede regresar. Ese es un temón que acaba de tirar Dolina, que es que cuando empezás a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, se te llena el culo de preguntas. Disépolo dice una cosa. Sobre un montón de cosas que tenías prearmadas, y yo no tengo voz para dejar de creer. Pero, pucha, Ale. Sería extraordinario. Sí, pero Ale, me lleva todo lo que vas leyendo, te lleva a decir, yo tengo que creer realmente que hay una vida de fuera. Lo peor es que yo no creo y quisiera creer. Yo no soy antireligioso, me encanta el asunto. Pero, qué suerte. Oh, Dios mío, cómo me gustaría que existieras. A mí me encantaría, sí. Pero, no, no hay caso. Mirá lo que decía Disépolo. Digo acerca de la irreversibilidad del descreimiento. Él dice, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Esto uno lo escucha, y dice, ah, mirá vos. En realidad lo que dice el tipo es que ha perdido la fe en el amor. Entonces, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. ¿Qué es querer presintiendo? Encontrás una mina y dices, uh, ya sé lo que viene. Uh, ya sé que va a terminar. Ya sé que no va a ser eterno. Ya sé que voy a sufrir. Pero, en una época, yo no presentía todo esto. Quería con ingenuidad. Y el tipo quiere volver a esa ingenuidad y no puede. El hombre que ha leído también quiere la ingenuidad de su niñez. Si yo pudiera creer en el ángel de la guarda que me protege de todo mal, sería más feliz. Sí, pero no podés volver. No podés volver. Es así, ¿eh?